En vida, lo nuestro siempre fue una mentira Una piadosa pero cruel mentira Esas palabras bellas que se dicen Nos dejan en el fondo cicatrices Pronto, mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Volé por los caminos del ensueño Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba Prendí a un profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que me creí en tu destino No fui sino una más en tu camino Me marcho Mordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis zapas de grandeza Jugué a ganar y solo he conseguido Un puesto en el reparto de bebido Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba Frente a un profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más de tus mentira Ser un juguete más de tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más de tus mentira Ser un juguete más de tus mentiras